El día a día puedo decir que fue duro, pero al final la sensación que yo tuve, y yo creo que tuvimos todos los demás, fue una sensación grata. Una universidad que dé satisfacción, de respuesta, de justificada salida a las inquietudes universitarias de toda la joven población burgalesa. Así que 25 años, bien, merece una celebración. Yo creo que ha supuesto un hecho de esos que pasaron a la historia y a día de hoy ya lo hemos asumido como una institución más. Yo creo que ha sido algo importantísimo para el progreso de Burgos y provincia. Mereció la pena. Los ciudadanos conquistaron para la ciudad una universidad que, desde luego, es de los logros más importantes que ha tenido la ciudad de Burgos. Hoy, 25 años después, pues la verdad es que me siento orgulloso. Más que nada porque esta universidad se ha colocado en el ranking de las universidades españolas de calidad lo más elevado. Fue uno de los días más felices de mi vida porque uno tenía la sensación, y la mantengo, de que estaba sentando las bases de una herramienta muy útil para nuestra ciudad y para nuestra provincia. El Burgos de hoy no es el Burgos de hace 25 años, gracias precisamente a la universidad. Los aparejadores y los alumnos técnicos han tenido una relación muy estrecha con la Universidad de Burgos, participando en la propia fundación de la universidad. La Escuela de Aparejadores era una escuela que se nutría de los alumnos del noroeste de España. Recuerdo anuncios en la prensa requiriendo aparejadores de la Escuela de Burgos. Adquirimos un gran prestigio. Me acuerdo que llamábamos a la Universidad de Valladolid. En vez de la Universidad Madre, a veces decíamos en bromas la Universidad Suegra, porque nos daba muy poco dinero. Una revitalización de los horizontes fue un hito y como tal lo debemos de celebrar en este 25 aniversario. No nos lo creíamos aquellos primeros pioneros de ninguna forma. Llegábamos por fin a tener la universidad soñada por la ciudad desde el siglo XVI. Llegábamos por fin a tener la universidad soñada por la universidad soñada por la universidad. Ha sido una de las grandes aspiraciones de la ciudad de Burgos desde antiguo, contar con centros dedicados a la transmisión del conocimiento. Durante la Edad Media, la facultad de la enseñanza se limitaba en exclusiva a la Iglesia Católica. Un buen ejemplo lo encontramos en la propia catedral, cuyo cabildo puso en marcha los denominados Estudios del Sarmental. Pero fueron sobre todo las órdenes monásticas quienes más se ocuparon de cultivar el saber, entre otras, los dominicos, en el convento de San Pablo, ubicado en el actual Complejo de la Evolución Humana, impartieron estudios de teología y filosofía. En 1582, el cardenal Íñigo López de Mendoza intentó poner en marcha en Burgos una universidad. Con la creación de la universidad se cumplía un viejísimo sueño y aspiración de la ciudad de Burgos, que se remonta al siglo XVI, cuando el cardenal Mendoza estableció el colegio de San Nicolás pensando en hacer un centro de estudios universitarios. No prosperó la idea, quedó el edificio como recordatorio. Unos años antes, en 1566, se había creado el Seminario de Burgos, donde se impartía formación para teólogos, gramáticos y artistas. Después de pasar por diferentes sedes, a mediados del siglo XIX, se construía el Seminario Mayor de San Jerónimo, que actualmente alberga a la Facultad de Teología. Entre 1897 y 1931, tuvo el rango de Universidad Pontificia, con estudios de teología, derecho canónico y filosofía. Pero en el siglo XIX, también encontramos otro buen ejemplo de esa aspiración de Burgos, por contar con estudios universitarios. Y después ya en el XIX, el Hospital de la Concepción va a coger estudios de medicina. Por lo tanto, la ciudad siempre tuvo en mente la creación de una universidad como uno de los elementos fundamentales para su desarrollo. El Monasterio de San Agustín también fue una pieza importante como germen de la futura universidad. Tras albergar el Colegio de Sordomudos y Ciegos, acogió la Escuela Normal de Maestros. Los estudios de magisterio fueron los pioneros, junto con los de Aparejadores, cuya primera sede también estuvo ubicada en San Agustín, en la Escuela de Comercio, creada en 1947. La titulación de Aparejadores ha vivido con la ciudad de Burgos desde hace ya muchos años. Fue allá en el año 47 cuando iniciaron los estudios en la antigua Escuela de Comercio, en la calle Madrid, el actual monasterio de San Agustín. Allí iniciaron en el año 47 los estudios de Aparejadores. La primera promoción de la Escuela de Burgos. Yo pertenezco a esa buena promoción, porque la verdad es que fue una promoción muy valorada y de las que salían, recuerdo, anuncios en la prensa requiriendo aparejadores de la Escuela de Burgos. Adquirimos un gran prestigio, gente muy competente entonces. Fue la quinta escuela de aparejadores que se creaba en España. Estaban Madrid, Barcelona, Tenerife, Sevilla y la quinta que se creó fue Burgos por esa situación estratégica en la zona norte, ya que aquí venían estudiantes no solamente de la provincia de Burgos, sino de todo el País Vasco, Navarra, Cantabria, Galicia. Entonces tenía un impulso de alumnado muy fuerte. Eso dio una vida universitaria a la ciudad de Burgos. Estudiábamos en el convento de San Agustín, en lo que llamábamos el Talgo, que era una clase muy alabrada. Bueno, las condiciones duras, pero en fin, allí nos formamos, allí acabamos. Y luego de ahí ya la siguiente promoción, la mía, que también termina con el título de Aparejador, es la primera que termina ya en la Escuela de la Avenida de Cantabria. Pero nosotros, yo empecé en San Agustín y acabé en San Agustín. Fue avanzando y en vista de que el número de alumnos se incrementaba, ya fue en el año 62 cuando se construyó esta escuela que tenemos aquí a mis espaldas, la Escuela de Aparejadores, que fue el tirón, el impulso de los estudios universitarios de Burgos, en aquel entonces muy acompañados con los de enfermería. Posteriormente apareció la Escuela de Ingeniería Técnica, la Escuela de Obras Públicas, con un par de años de diferencia, y hay que recordar que esta escuela es la segunda más antigua de España, que se creó antes que las escuelas de Barcelona, Valencia, etc. El campus de Elvena se va consolidando como polígono docente. Siguiendo la estela de la Escuela de Aparejadores y Obras Públicas, en 1964 Magisterio estrena nuevo edificio. En el 72, todos estos estudios pasan a depender de la Universidad de Valladolid y aparece el Colegio Universitario Adscrito. Cuando en el año 72 echa a andar el colegio universitario, el famoso CUA, que se estableció provisionalmente en lo que ahora llamamos campus de Elvena, pues ya esa idea estaba en un brote primaveral. Y cuando al año siguiente ya contamos con un edificio propio, aquí, lo que ahora es la Facultad de Ciencias, empezaba ya a crecer. La verdad es que la vida pasa tan rápido que me parece casi que fue ayer cuando yo venía aquí, entraba a estas mismas escaleras como estudiante a iniciar mi licenciatura en Química. En aquella época, hablamos del año 74, pues solo se podían hacer los tres primeros años. Había que desplazarse después a cualquier otra vez, normalmente a Valladolid, para completar el segundo ciclo. Y bueno, yo recuerdo aquel tránsito a la Universidad de Valladolid, como con una cierta ilusión, inquietud, miedo, no sé, y me defraudó mucho. Yo pensaba que aquello iba a ser. Y realmente me acuerdo que una vez me preguntó catedrático, bueno, y los de Burgos, ¿qué pensáis? Y tal. Y yo, a mí me salió espontáneo, bueno, que estábamos mucho mejor allí. Y es que realmente, yo creo que aquí siempre esto ha nacido, nació como una cosa muy pequeña, familiar. Pero había una enorme ilusión, tanto por parte de la plantilla docente como por parte de los alumnos, ¿no? La plantilla docente de aquellos años que me atrevo a calificar como heroicos, en gran medida es la causante, la responsable de que unos años más tarde, en el año 1994, se lograra la creación de la Universidad de Burgos como universidad independiente de la Universidad de Valladolid. La idea obedecía al proyecto de Paz Maroto, de 1945. Paz Maroto pensaba que, a finales del siglo XX, en Burgos iba a ser una ciudad con 90.000 habitantes. Una utopía que, claro, evidentemente se superó ampliamente, pero en el año 45 era una utopía. Y que uniría a su actividad económica, de carácter industrial, otra, básicamente cultural, basada en estudios universitarios. Y Paz Maroto ya señalaba esta zona del Hospital del Rey como la ubicación ideal para esos estudios universitarios. O sea que, esa es una aspiración constante y una realización en plano, ya perfectamente definida en el año 1945. Los estudios universitarios se fueron consolidando con el paso de los años y comienza a surgir una reivindicación. Burgos quiere contar con universidad propia. Aparece la Asociación de Amigos de la Universidad y esa demanda social desemboca en movimientos políticos para lograr el objetivo. El asunto se remonta a la ley de reforma universitaria, que fue la primera ley que hizo el Partido Socialista con el ministro José María Maraval. Federico Sanz y yo nos entrevistamos con el ministro y el ministro estaba muy eufórico y contento por la aprobación de la ley. Y le dijimos, oye, en Burgos tenemos este problema. Creo que con un nuevo esquema que crea la ley, si permanecemos dependientes de Valladolid, no vamos a tener nunca la capacidad de afrontar las exigencias que esta misma ley plantea. Entonces, para nuestra sorpresa, el ministro se mostró muy receptivo. Nos movilizamos con la finalidad de ir ampliando la oferta del campus universitario de Burgos con nuevas titulaciones, ampliando los fondos para la investigación y el desarrollo de una base sólida de investigadores y, en definitiva, ir creando, digamos, los fundamentos que permitiesen que el ministerio hiciese caso de nuestras demandas cuando finalmente llegase el momento de pedir la universidad. Sin duda fue un trabajo difícil. Lo demuestra el hecho de que es la última universidad pública que se genera en España. El deseo existía, el trabajo de lo que ahora llamamos la sociedad civil también. Siempre mi eterna gratitud a los amigos de la universidad y a todos los que creyeron y confiaron en el proyecto. La resistencia en aquel momento del ministerio era muy alta y muy importante. Se pudo solventar, y le agradezco también, el trabajo que realizó mediante un ministro dialogante, como era Gustavo Suárez Pertierra, y al trabajo, en este caso, tenaz y constante de personas, algunas ya vinculadas con la propia universidad, como en el caso de Federico Sanz, a personas que, no estando directamente vinculadas a Burgos, sentían el mismo alma universitaria, como puede ser el caso del fallecido y magnífico político Gabriel Cisneros, y sin duda ninguna, tanto Luis Escribano en aquel momento y yo mismo, pues intentamos también que aquello saliese adelante. Se consiguió. La ley obligaba a que, para que se crease una universidad, tuviese que haber previamente tres facultades. Por eso, se fueron creando sucesivamente la Facultad de Derecho, la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias. Cuando ya nos encontramos con que ya había aquí un sólido cuerpo de investigación, había unas titulaciones suficientes, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los contenidos. Y desde el punto de vista del número, pues fue cuando ya finalmente, digamos, dimos el paso final que fue plantear ante el Ministerio la creación definitiva de la universidad, que ya en el año 93 estaba preparada, pero al disolverse las cortes, las cosas quedaron en el aire. Afortunadamente, el Partido Socialista volvió a ganar las elecciones y en el año 94 ya se dio, se aprobó en estas fechas, hace ahora 25 años, la ley de creación de la Universidad de Burgos. Y a partir de ese momento, fue concediendo instituciones universitarias nuevas. Hasta que llegó el año 93-94, en que vimos claramente la necesidad de que teníamos que emancipar Burgos en cuanto a los saberes universitarios. ¿Por qué? Porque se anunciaba inminente la transferencia a las comunidades autónomas. Y si los centros de Burgos seguían siendo, dependiendo de Valladolid, cuando la Comitencia de Educación Superior pasaba a la comunidad autónoma, íbamos a tenerlo muy difícil. La sensación de último tren se pudo tener porque, sin duda ninguna, estaba a punto de producirse una transferencia generalizada de las materias universitarias. Y era en un escenario, indudablemente, de que no todas las comunidades autónomas tenían la misma capacidad financiera de asumir en las condiciones adecuadas y debidas este tipo de situaciones. Lo que, sin duda ninguna, facilitó a las cosas es que, al realizarse en el marco de una transferencia del Estado a la comunidad autónoma, la suficiencia financiera parecía más consistente y más razonable. La verdad es que aquel momento fue muy oportuno porque las transferencias universitarias no se habían realizado en Castilla y León. Para crear la Junta de Castilla y León, una vez recibida las transferencias la Universidad de Burgos, hubiera sido imprescindible quitar dinero de las otras. Y eso era extremadamente difícil. Por tanto, era imprescindible que, antes de hacer las transferencias, se hubiese creado la Universidad de Burgos. Y sí que había celos, especialmente, de las grandes universidades que habían visto cómo se reducía, de una manera muy importante, su territorio y el número de alumnos. Lo cual, evidentemente, les hacía vivir una situación más compleja. La creación de una universidad no era vista con buenos ojos por Valladolid. Lógicamente, porque era una amputación del campus suyo, de su distrito universitario. Hubo fricciones también con algunas universidades vecinas y hermanas. Las hubo. El ejemplo más claro y más próximo, tal vez, pues la residencia Miguel de Libres de Sedano, en la cual hubo que optar por una cotitularidad o por un compartir durante un cierto tiempo. Tras años de negociaciones, el 26 de mayo de 1994, las Cortes Generales aprobaron la Ley de Creación de la Universidad de Burgos. Eso planteó numerosos retos para la sociedad burgalesa. Era necesario crecer con nuevas titulaciones y también con edificios que complementaran a los existentes. Fue duro, pero al final la sensación que yo tuve, y yo creo que tuvimos todos los demás, fue una sensación grata. Nos pareció que habíamos contribuido a lo que eran las finalidades de la ley creadora de la universidad. Atender a la necesidad de una más amplia formación universitaria y atender a las demandas de la sociedad, concretamente de la sociedad burgalesa, de la que recuerdo, solo como un dato, los continuos contactos que tuve desde que llegué allí con la asociación de amigos de la universidad. Fueron momentos apasionantes, momentos en los que pusimos en marcha toda la estructura básica de la universidad y momentos en los que pudimos compartir con muchos agentes sociales la ilusión de una larga reivindicación de la ciudad de Burgos. Mereció la pena. Los ciudadanos conquistaron para la ciudad una universidad que, desde luego, es de los logros más importantes que ha tenido la ciudad de Burgos. Complicado fue, como siempre, el problema económico. Y en conexión con ella, naturalmente, el de las titulaciones. Implementar nuevas titulaciones era más difícil que promoverlas, que ya teníamos, pero era una necesidad, desde el punto de vista ya no solo de Burgos, sino general de la universidad, el crear nuevas titulaciones, el aportar algo realmente nuevo. Una de las carencias importantes que hubo fue la de equipamientos, edificios, laboratorios, instalaciones. Es verdad que en el año 94 se contaba con un bagaje muy importante, muy importante, que era el Hospital del Rey. El Hospital del Rey fue obra del rector de la Universidad de Valladolid, cuando Burgos era el segundo campo de la Universidad de Valladolid, el rector Fernando Tejerina. Costó la obra cerca de cuatro años para su finalización, por las características especiales de un edificio histórico que tenía multitud de rincones, de sótanos, de recovecos desconocidos en aquel momento, y que, por lo tanto, alargaban y encarecían la obra, y finalmente se puso en marcha. Y ese es el bagaje, fundamentalmente, con el que contaba Burgos, el campus de Burgos, cuando de ser el segundo campus de la Universidad de Valladolid pasa a ser Universidad Independiente en el año 94. A partir de ahí vino la playa de construcciones importantes, finalizar la Biblioteca Central, una gran obra que inició la Comisión Gestora y me correspondió finalizar. La Facultad de Económicas, también iniciada por la Comisión Gestora y que también me correspondió finalizar. Y luego edificios nuevos, como la residencia universitaria, la remodelación de la Facultad de Ciencias. Vino después la Escuela Politécnica Superior. Se hizo el edificio, el primero de los dos, el I más D más I, y se hizo también, otra carencia muy importante, el edificio de los servicios centrales, en la famosa manzana de San Amaro. El arranque de la nueva universidad, pues también se puso una de retos enormes, a niveles económicos, a niveles de dotación. Bueno, realmente, visto ahora, es casi milagroso. O sea, anima a emprender aquellas empresas en las que uno cree, por muy utópicas que consideremos su realización. Fue una época, cuando surgió la universidad, cuando se crea en el 94, en la que estaba en entredicho la continuidad de los estudios de química. Recuerdo eso, porque, claro, yo formaba parte de aquellos estudios. De algún modo, el debate estaba en que se ponía en Burgos una nueva titulación, que era Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y, bueno, de algún modo se decía que se ponía esto y se quitaba química. ¿Sabes? Esto es lo que había en el ambiente de aquella época. Bueno, todo aquello se solucionó y, al final, afortunadamente, pues se creó una facultad en la que conviven actualmente las dos titulaciones. Supuso muchísimo, porque, aunque el colegio universitario, tanto el CUA como el CUI, alcanzaron un gran nivel en todos los sentidos, no cabe duda que el epígrafe universidad es necesario para que seas considerado a nivel científico, incluso a nivel docente, y, sobre todo, para elaboraciones de proyectos. Los primeros años aquí, como profesora o como becaria, pues fueron muy duros, porque había muy pocos medios. El hecho de que ya fuéramos una universidad independiente nos permitió tener un presupuesto diferente. Antes dependíamos solo... Me acuerdo que llamábamos a la Universidad de Valladolid. En vez de la Universidad Madre, a veces decíamos en bromas la Universidad Suegra, porque nos daba muy poco dinero. O sentíamos que teníamos muy poco dinero para investigar y para desarrollar en general todas las actividades. Entonces, el hecho que ya, desde que tenemos autonomía, pues bueno, los presupuestos fueron mejorando y hemos ido mejorando en todos los aspectos. Los docentes lo vivimos con enorme ilusión, con enorme expectativa, y también con un poco de inquietud, porque no cabe duda que suponía un reto. Era una universidad nueva, pero en una comunidad donde se encontraban dos de las universidades más señeras y más ilustres de este país, sobre todo la Universidad de Salamanca. Con lo cual, llegar con nuestra condición de recién nacidos, con gran ilusión, pero sin duda con una juventud extraordinaria como institución, suponía un reto y, sobre todo, suponía una ilusión a cumplir. Una operación política de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, aparte estábamos nombrados por uno y aparte estábamos nombrados por otro, lo cual fue, creo, una labor muy importante también desde ese punto de vista político de entendimiento entre gente que teníamos puntos de partida, aunque no fuéramos, yo creo que no había nadie que fuera de un partido, pero veníamos propuestos por uno y por otro. Creo que nos entendimos bien y se fraguaron amistades, entre otras con el actual rector de la Universidad de Burgos, que fue miembro de la Comisión Gestalt. Convencernos y a convencer a los demás de que este es un proyecto que realmente merece la pena y que lleva 25 años funcionando con una excelencia absolutamente equiparable a las mejores. A nuestra juventud le ha proporcionado la posibilidad de estar estudiando unos estudios superiores en una universidad con muchísima calidad. Las titulaciones que se expiden aquí en la Universidad de Burgos tienen, pues bueno, mucho más valor que el que en teoría decían anteriormente cuando nosotros empezamos a cursar con el plan antiguo dependiendo de Valladolid. Da un poco más de vida a la ciudad con los estudiantes que vienen de otras ciudades a estudiar aquí. Cuando estás fuera, al final, llevar la camiseta de tu ciudad, de tu universidad, pues la verdad que te sientes muy respaldado. Disfruté de convertirnos en universidad en primera persona. Ha sido una dinamizadora cultural de primer orden. Sí nos ha ayudado, por ejemplo, la Universidad de Burgos mucho con el grupo, porque lo primero que hicimos como banda fue presentarnos al concurso de Música Lugulife. ¿Qué significa independizarte? Pues dar un paso de gigante en ese ámbito, en el ámbito de la investigación. Desde el punto de vista de la investigación, incluso, bueno, pues, siempre ligados al proyecto de Atapuerca. Ya se han leído aquí, por ejemplo, seis tesis doctorales. Es una universidad que no solamente se nutre de alumnos de Burgos, sino de alumnos de otras muchas localidades. Y es una universidad con una enorme vocación de carácter internacional. Siempre es positivo, no solamente para los propios universitarios o los potenciales universitarios en la ciudad y en la provincia, sino también para atraer estudiantes de fuera. Llega el momento de la emancipación del rectorado de Valladolid, un proceso que se vivió intensamente entre el personal del colegio universitario, pero también por parte de los alumnos que fueron testigos de ese cambio y de la mejora en los estudios que se cursaban en el campus. Yo empecé la carrera en el CUI, en lo que se llamaba entonces el CUI, que dependía de la Universidad de Valladolid. A mitad de carrera se creó la Universidad de Burgos. Me cambié de edificio también, en lo que ahora es la Facultad de Humanidades. Yo empecé en el edificio antiguo y lo terminé aquí, en este edificio espectacular. Vivimos ese momento porque los dos primeros años nos pilló el CUI y luego ya el cambio a la universidad a partir de tercero. Recuerdo aquella etapa con mucho cariño, con mucha nostalgia. Eran momentos en que todavía las infraestructuras de la universidad eran mínimas. Todavía no es un colegio universitario integrado en la Universidad de Valladolid. Llegué en 1994, me había matriculado en empresariales en la Universidad de Valladolid y por cuestiones diferentes a las académicas acabé en la Universidad de Burgos, que entonces era adscrita a la de Valladolid. No habían pasado más que unos meses y nos dijeron que estábamos por fin en la última de las universidades proclamadas como tal. Y disfruté de convertirnos en universidad en primera persona. La diferencia respecto a cuando era un colegio universitario dependiente de Valladolid es abismal. Yo conocí las dos épocas. Cuando nosotros empezamos derecho y estábamos intentando mirar ya las posibles salidas profesionales, siempre se decía en el anterior plan que abstenerse la Universidad de Burgos y la Universidad de la Laguna de Tenerife, los licenciados en derecho. Sin embargo, ahora con una universidad propia ha mejorado muchísimo la calidad. Las titulaciones que se expiden aquí en la Universidad de Burgos tienen mucho más valor que el que en teoría decían anteriormente cuando nosotros empezamos a cursar con el plan antiguo dependiendo de Valladolid. Desde entonces han sido miles los alumnos que han pasado por las aulas de una universidad que tiene para los burgaleses, entre sus principales valores, la proximidad. Estudié Administración y Dirección de Empresas desde 2003 a 2007, o sea que más o menos era el ecuador de la etapa de la Universidad de Burgos, de estos 25 años de la Universidad de Burgos. Y bueno, pues ella era una universidad asentada, lo que pasa que después sí que ha hecho un recorrido mucho más amplio y yo creo que ha asentado mucho más las bases. La comodidad para los burgaleses de poder estudiar aquí. Todo el mundo tiene amigos o conocidos que han tenido que ir a cursar carreras fuera y lo que ello conlleva es estar lejos de tu familia o de tus amigos o de tu pareja. No tuve ninguna duda en optar hasta la Universidad de Burgos. Hay mucha gente que puede estudiar gracias a que está la universidad en su ciudad, que en su casa no podrían permitirse que estudiase fuera, entonces si no hubiese estado la Universidad de Burgos, esa gente no hubiese podido ir a la Universidad. A mí me gustaba la historia y en Burgos se podía estudiar. Aparte yo no tenía recursos para salir fuera, pero no estudié historia en Burgos por la imposibilidad económica, sino realmente por vocación por la historia. Y tuve la suerte de que los estudios universitarios que yo quería hacer los podía cursar en mi ciudad. En mi caso la carrera que quería hacer estaba en Burgos y en ese aspecto sí que fue más fácil. Para muchas familias que quizá no podían permitirse el desplazamiento a estudiar de sus hijos o hijas a otras ciudades, pues el hecho de poder aquí cursar un amplio elenco de estudios pues es una ventaja innegable. Fueron años decisivos en mi formación intelectual y yo le estoy muy agradecido, muy agradecido a la Universidad de Burgos esos cinco años que pasé en ella. Tengo la fortuna de que la segunda generación, mi hijo Iván, está estudiando ahora mismo aquí detrás de donde estamos haciendo la entrevista. Él está haciendo Derecho y Ciencias Políticas y bueno, ya está en segundo. Y es una cosa, una satisfacción para mí como padre espectacular, ¿no? El que yo haya estudiado aquí, que mi hijo, la segunda generación, pues esté estudiando aquí también. Muchas ventajas para la comunidad universitaria, pero en realidad toda la ciudad se ha beneficiado a lo largo de este cuarto de siglo de su puesta en marcha en múltiples vertientes. Tener una universidad abre expectativas para el futuro de una ciudad. Primero, porque atrás gente de fuera, porque la universidad es un motor para la economía e incluso para la sociedad del entorno. Y en última instancia, porque la universidad tiene siempre un componente crítico. En el campo de la investigación, en el campo de la investigación, ha habido trabajos muy importantes. En la fijación de talento, que esto puede parecer un concepto extraño, pero que para mí es un concepto claro, disponer de un importante número de titulados superiores, de doctores, en muy distintas materias, yo creo que es un alto valor añadido. Esas personas que trabajan en la universidad son personas que normalmente generan talento, pero también fijan talento. Y a partir de ahí, pues, sin duda, una ciudad como Burgos y una provincia como Burgos reciben los beneficios. He visto cómo la institución ha ido creciendo, ha ido creciendo también en masa crítica, ha ido creciendo en proyección cultural, económica y social, y en definitiva, hoy nos encontramos con una universidad de Burgos de verdadera calidad. Que ha aportado tantas cosas, que resulta difícil resumirlas en una sola frase. Pero, desde luego, Burgos es totalmente diferente antes y después de la universidad. La ciudad de Burgos se ha modernizado no solamente por la existencia de la universidad, sino por el propio desarrollo social, y esta ha impulsado muchísimos de los grandes proyectos que han convertido a Burgos en una ciudad moderna y en una ciudad con futuro. Yo creo que ha sido algo fundamental para Burgos el tener una universidad uniprovincial, además, con lo cual no hay que compartirla con otras provincias. Yo creo que ha supuesto un hecho de esos que pasaron a la historia y a día de hoy ya lo hemos asumido como una institución más. Yo creo que ha sido algo importantísimo para el progreso de Burgos y provincia, para la formación de sus personas. Es un foco de cultura, un foco de posicionamiento y el mundo empresarial, indudablemente, el tener nuestra propia universidad, ya ven, ya todos es conocido, la relación, la buenísima relación entre el mundo de la empresa y el mundo de la universidad. Bueno, pues todo hace que realmente Burgos, fue un buen complemento tener su universidad, teníamos una gran factoría empresarial que vino derivada del polo de desarrollo. Bueno, pues ese complemento de una universidad, indudablemente, ha hecho que las cosas tomen una mayor dimensión, haya una mayor consolidación, un mayor prestigio de la ciudad. La capacidad de dinamización de la vida ciudadana que tiene una universidad. Es decir, al final las inquietudes de la universidad se trasladan a la sociedad y la propia sociedad encuentra en la universidad una especie de baremo o de mapa o de plano para seguir determinadas conductas en el tratamiento de sus problemas de carácter social. Por tanto, esa interacción yo creo que es una primera ventaja. Esto es un templo del saber, es un templo de la investigación y, por tanto, para la ciudad contar con ello supone siempre una referencia. Ese es un primer factor. Y luego hay un segundo factor, una segunda ventaja que yo quiero destacar porque me parece muy importante, que es la forma de retener el talento que implica el que la gente burgalesa pueda venir a esta universidad, pueda formarse aquí y pueda quedarse después aquí. Esta sociedad es una sociedad que al final ha tenido que soportar un poco la diáspora de quienes hemos nacido aquí, hemos hecho nuestros primeros estudios aquí y al final nos hemos tenido que ir a estudiar fuera y nos hemos quedado fuera. Y eso da un poquito de pena. Hemos generado graduados que se dice ahora en su día eran técnicos o licenciados en las diferentes materias que aquí se cursaban para todo nuestro polígono industrial, para todo el desarrollo de Burgos y provincia. Hemos generado muchísimo talento, muchísimas personas preparadas y cualificadas que no se han desplazado fuera, por suerte, y entonces han seguido generando riqueza en su propio entorno del cual salieron y al cual sirven. La principal aportación ha sido que ha mejorado, sin duda alguna, la cualificación de los ciudadanos burgaleses. Desde la creación de la universidad, pues miles de alumnos han podido obtener estudios de carácter superior. Considero que los estudiantes de Burgos, o sea, los estudiantes que han sido de bachiller, por mucha utopía que se diga que con una beca puede ir a estudiar a otra ciudad, verdaderamente cuando se incorpora a la universidad es porque la tiene muy próxima, porque no tiene que hacer un gasto suplementario para poder ir a estudiar a otra universidad. Entonces, a nuestra juventud le ha proporcionado la posibilidad de estar estudiando unos estudios superiores en una universidad con muchísima calidad. Creo que eso es un aporte a la ciudad impresionante. Para mí, desde el punto de vista que yo he estado trabajando precisamente con los estudiantes, es el mayor, el mayor. Eran años difíciles y las familias económicamente tenían sus serias dificultades. Que un hijo no se tuviese que desplazar de Burgos o de la provincia a otras regiones fuera, pues suponía un ahorro importante. A la ciudad le aportó contar con una institución de primer orden, no solamente en el plano académico, sino en el plano cultural, en el plano de oferta de oportunidades de carreras y, sobre todo, disfrutar de la vitalidad en todos los sentidos que aporta una universidad. Una universidad es un germen de conocimiento, un germen de vida, un germen de intercambio, una posibilidad de internacionalización, que eso la Universidad de Burgos lo ha hecho extraordinariamente bien. Y, en definitiva, una revitalización de los horizontes. Fue un hito y, como tal, lo debemos de celebrar en este 25 aniversario. Unos 1.100 trabajadores que estamos aquí, entonces, ya desde ese punto de vista, es una empresa importante para la ciudad. Pero no solo eso, no es una empresa corriente, es una empresa que forma a los estudiantes y que ofrece muchísimos servicios culturales y de índole social. Fue un momento muy importante, ¿no? El que una ciudad de un tamaño medio pequeño, como Burgos, tuviera ese inicio del germen de lo que fue la universidad y luego la creación de la universidad en el año 94, el impulso cultural que se le ha dado y la vida, sobre todo la vida juvenil, para la ciudad ha sido muy importante. Hay gente que viene de fuera, tengamos en cuenta que más de un tercio de los alumnos de la Universidad de Burgos son alumnos que vienen de fuera del Distrito Universitario Burgalés. Estudiantes que alquilan pisos, están en residencias, que van a los supermercados, que van de fiesta a los bares de tapas, que compran la ropa, etc. Con lo cual, también es un impulso económico muy importante para toda la ciudad. Creo que es muy interesante el hecho de que puedan venir estudiantes de otras ciudades aquí, ya no solo a nivel regional o estatal, sino incluso estudiantes de Erasmus o estudiantes de intercambio de todo el mundo, porque aquí nosotros hemos conocido a gente que viene de México, a gente que viene de Australia, a gente que viene de Estados Unidos, de Escocia, y creo que eso enriquece a una ciudad, enriquece culturalmente a sus gentes. Y luego también da un poco más de vida a la ciudad con los estudiantes que vienen de otras ciudades a estudiar aquí. Y también ha contribuido, a mi entender, a la consolidación del tejido urbano de Burgos, tanto en la zona del campus de San Amaro, el campus de La Milanera, como en la zona del campus de Río Vena. Si nosotros conocemos la zona donde ahora está la sede de la universidad, todo el Hospital del Rey, y lo que era en los años 80, cuando bajábamos al CUA, y toda esta zona era un desierto, un mercado de ganados, es decir, estaba a las afueras de la ciudad, y cómo se ha ido integrando poco a poco, cómo ha progresado urbanísticamente, la repercusión económica que ha tenido la Universidad de Burgos en la ciudad, yo creo que ha sido algo fundamental. Capítulo aparte merecen sus aportaciones al campo de la investigación, como dinamizadora cultural, y también en el apoyo al deporte local. ¿Qué significa independizarte? Pues dar un paso de gigante en ese ámbito, en el ámbito de la investigación. La Universidad de Burgos apostó y tomó como una línea suya prioritaria el tema de la evolución humana. Hay un montón de grupos de investigación consolidados, muy sólidos, que son un referente importante a nivel nacional e internacional. Desde el punto de vista de la investigación, incluso, bueno, pues, siempre ligados al proyecto de Atapuerca, ya se han leído aquí, por ejemplo, seis tesis doctorales relacionadas y dirigidas desde la universidad y relacionadas con este tema de la evolución. Hay otras cinco que ahora tenemos en marcha, en distintos ámbitos, de los fósiles más antiguos, de los fósiles más recientes, del heloceno. Y bueno, pues, seguimos ligados al proyecto de Atapuerca, iniciamos algunos otros proyectos, colaboramos con el CENIE. La tarea de investigación requiere la dotación de medios, unos medios, digamos, en principio mínimos, pero unos medios importantes. Aquí, por ejemplo, se plasmaron en la construcción del centro de I+.D., la inclusión allí del laboratorio de técnicas instrumentales, yo hablo desde el punto de vista de la investigación en química, ¿no? Dotación de equipamiento que ya veníamos utilizando en la investigación que se realizaba antes de ser universidad, porque evidentemente algo de investigación también se hacía, pero ahí se le pega el gran empuje, ¿eh? A partir de la universidad, la creación de esa unidad de técnicas instrumentales que antes teníamos que colaborar con otras universidades, en fin, dotar de medios para llevar a cabo una labor de investigación que, sin duda, pues es lo que podemos decir es lo que mejor diferencia la situación pre-universidad a post-universidad de Burgos, ¿no? Yo creo que es muy importante que para el tejido industrial de Burgos la universidad tenga capacidad de investigación para poner a disposición de esas empresas y también que las empresas sepan que aquí tienen un foco de investigación que les pueda ayudar, pues genera una ventaja también indudable, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que normalmente la universidad es más desconocida de lo debido para las empresas y las empresas son más desconocidas de lo debido para la universidad. Entonces fomentar el conocimiento mutuo evidentemente es lo que genera después esa capacidad de interacción. Yo creo que ha sido muy positivo que la universidad ha impulsado los estudios por ejemplo de la historia, hablo de la historia sobre todo porque es mi campo de la historia burgalesa, ha sido una dinamizadora cultural de primer orden y yo creo que su presencia en Burgos ha enriquecido enormemente tanto el ámbito académico como el de la organización de conciertos de música, obras de teatro, la creación de grupos teatrales. Sí nos ha ayudado por ejemplo la universidad de Burgos mucho con el grupo porque lo primero que hicimos como banda fue presentarnos al concurso de música a Lugulife y gracias a ese concurso empezamos a seguir ensayando, empezamos a tirar adelante con el proyecto y de eso hace ocho años y hasta hoy. Desde el punto de vista social, cultural, de la promoción, del conocimiento, de la difusión de la cultura, de conseguir que la gente acceda a más conocimiento. Las múltiples actividades de todo tipo, culturales, deportivas, de extensión universitaria que se hacen extensivas no solo a los estudiantes que están aquí sino también pues a los ciudadanos de Burgos que pueden acudir o pueden matricularse en la U abierta, en los cursos de verano, en un montón de actividades que se organizan en la universidad. Cuando estás fuera al final es llevar la camiseta de tu ciudad, de tu universidad, pues la verdad que te sientes muy respaldado, muy cuidado y la verdad que yo creo que juego siempre con esa ventaja en la hora de salida. Alumnos que vinieron a cursar la carrera de aparejadores formaron un equipo netamente universitario para competir en universitarios y desarrollar el deporte que habían tenido ellos en su época de bachillerato o en su universidad. Así que se creó en el año 67-68 ese primer equipo que luego fue el que dos años más tarde empezó a practicar el rugby a nivel de deporte federado compitiendo con equipos de Cantabria, con equipos de Valladolid y siendo un poquito el desarrollo o la iniciación del rugby en esta ciudad. Fue un poco de contrastes, ha hecho amistades, se ha sacado la carrera pero también ha sido un periodo difícil de compaginar con todo el deporte de élite de alta competición es difícil y hay momentos de bastante estrés entre exámenes y competiciones pero bueno compaginándolo y sacando tiempo y organizándose pues se puede hacer. Muchos atletas, muchos jóvenes que estamos digamos teniendo dos opciones el atletismo o el deporte digamos el deporte en general y los estudios no podríamos salir de Burgos porque al final nuestro trabajo digamos está aquí en Burgos y por supuesto es una ventaja para nosotros que la universidad esté aquí apoyándonos y esté en nuestra ciudad. Ahora uno de los retos de la institución es captar a los miles de egresados que han salido de la UBU y que se encuentran diseminados por todo el mundo. La junta directiva que estamos ahora en este momento tenemos un reto importante y es captar precisamente a todos los egresados. Fíjate que hay egresados en torno desde que comenzó la universidad ya como propia universidad han egresado aproximadamente 32.000 estudiantes. Queremos desde luego contactar con ellos. ¿Qué es lo que le vamos a dar? Todo aquello que tiene una persona de la comunidad universitaria quiero decir acceso a la biblioteca a la biblioteca además digital que es creo que es un valor muy importante. Queremos darle que tenga además su tarjeta universitaria de la misma forma que tenemos los demás pero para mí lo más importante es crear una relación entre todos ellos. Piensa que los alumnos que empezaron a egresarse o sea los más digamos los más veteranos de los que se egresaron desde el año 94 hasta ahora pueden estar en torno a los 40 años aproximadamente. entre 38 y 45 años aproximadamente son los primeros egresados ya de lo que es la universidad y yo he contestado con muchos de ellos que están ilusionados por poderse relacionar de nuevo con la propia universidad conocer a todos los estudiantes a sus compañeros donde fueron y entre ellos pueden utilizar muchísimas sinergias entre unos y otros. con 25 años de historia la universidad de Burgos mira hacia el futuro el reto es muy complicado pero a la vez apasionante y para superarlo cuenta con la experiencia adquirida desde 1994 tampoco los inicios fueron fáciles y eso da fuerzas para afrontar con optimismo el camino que se abre por delante. Uno de los retos importantes es la despoblación estamos perdiendo habitantes en la provincia de Burgos y cada vez hay un mayor número de universidades por tanto tenemos que seguir demostrando que somos los mejores y por eso creo que es muy muy importante que compitamos y que pensemos que hay que estar en las primeras posiciones de estos rankings son muchos los retos que yo defino sencillamente como dar una docencia de calidad y hacerlo desde la investigación tenemos que ofertar titulaciones que estén en consonancia con el presente y el futuro titulaciones 4.0 que llamamos titulaciones que respondan a la demanda actual del mercado de trabajo tenemos desde luego que mejorar en lo que es la oferta de posgrado de calidad titulaciones referidas a la tecnología a la robótica a la alimentación titulaciones también en el ámbito de la evolución humana en todas aquellas cuestiones que hacen fuerte a esta universidad y desde luego tenemos que seguir impulsando lo que es la docencia online cada vez tenemos menos jóvenes por la curva demográfica eso es un hecho evidente entonces ahí existe una punta constante una competitividad constante entre universidades públicas no entro ya en las privadas pero entre las públicas por conseguir una matrícula cada vez mayor pero el hecho cierto es que el número de personas son las que son y entonces hay que ofrecer calidad hay que ofrecer ventajas hay que ofrecer proximidad que hoy es verdad que lo hacemos sobre todo con una formación presencial pero yo estoy convencido que hay que comenzar a potenciar también la captación de alumnos no presenciales alumnos online alumnos a distancia donde está un poco el futuro y una forma además de divulgar la existencia de que se nos conozca más a nivel no solo nacional sino también internacional yo le veo buen futuro a la universidad de Burgo por una razón fundamental porque está muy consolidada en el terreno investigador que es una universidad que empezó con 10.000 y pico estudiantes hoy tiene algo menos y por lo tanto el tamaño es el que es y en consonancia con ese tamaño la producción investigadora de la universidad de Burgo de los grupos de investigación de los profesores que son los que realmente crean la universidad con su trabajo día a día es razonablemente buena y por lo tanto a mí me invita al optimismo yo creo que es innecesario que se estreche más la colaboración entre la sociedad las instituciones los políticos y la propia universidad 25 años después una institución consolidada una institución con capacidad de cooperación muy importante con el tejido empresarial y tejido social de Burgos y a la que le deseo también que sepa llevar a cabo las adaptaciones y los cambios necesarios para afrontar los próximos al menos 25 años no bastaba poner un rótulo universidad sino que era imprescindible que detrás de eso hubiese algo que ofrecer de verdad a los burgueses a la altura de otros centros y de otras universidades de modo que francamente a día de hoy y con la perspectiva de estos últimos 25 años pues estoy francamente satisfecho yo creo que nos queda un poquito esa tarea la tarea del último extremo apreciar realmente todo lo que esta universidad pone a disposición de la sociedad burgalesa y aprender primero a quererla segundo a defenderla y tercero a convencernos y a convencer a los demás de que este es un proyecto que realmente merece la pena y que lleva 25 años funcionando con una excelencia absolutamente equiparable a las mejores que burgueses ten los efectivos tomado